... Con mucha fuerza están descargando también las tormentas en el sur de la península. Estas son imágenes de esta misma tarde en la localidad de Chiribel, en Almería. Una fuerte tromba de agua ha negado calles en cuestión de minutos y ha obligado a cortar varias carreteras. Han sido tantos los destrozos allí en Chiribel por las lluvias, Manuel Torres, que el ayuntamiento ha pedido que se declare zona catastrófica. ¿Qué te has encontrado tú al llegar? Pues piden zona catastrófica porque acumulan ya cuatro inundaciones en apenas una semana. Hoy hemos vivido y hemos sentido lo mismo que los vecinos. Llegábamos al pueblo esta mañana y nos encontrábamos el resto de las inundaciones de ayer, pero esta misma tarde, en apenas una hora, una enorme tromba de agua nos sorprendía causando anegaciones en varias zonas y cortes de carreteras. Un ejemplo es esta en la que nos encontramos que ha permanecido cortada durante toda la tarde y todavía a esta hora sigue cruzándola bastante agua. La única buena noticia es que para mañana desaparecen todas las alertas. Quien creía que en el sur el sol estaba asegurado en agosto, estaba equivocado. Está en la lluvia que ha caído que debajo de esta enorme capa de agua está Chiribel, en Almería. Carreteras que aparecían así esta mañana y que ahora ni se ven. Tengo que tener un puente. Gracias a esta furgoneta sabemos que aquí hay una calle, aquí unas escaleras y aquí un parque infantil reconvertido en piscina. El agua llevaba más de dos metros de altura. Apenas ha parado de llover desde ayer. Se cerró el cielo y era caer el agua a tanto rollo. No deja de caer el agua aquí. Y la ciudad ha quedado sumergida bajo el agua. Hoy Almería volvía a estar en alerta amarilla. Mirando al cielo, la cosa no está buena, ¿no? Unos avisos por lluvias y tormentas también activos en Jaén y Granada.